A la época más oscura, sí, que no tenemos que olvidar, me parece que es responsable el Gobierno Nacional en sus discursos de odio, en la instigación a la violencia, en una sociedad que tiene problemas económicos, sociales y de todo tipo que genera inconformidad, infelicidad, rencor, estamos indignados, repudiamos completamente cualquier acto violento contra cualquier persona, nosotros desde las agrupaciones tanto de hijos como madres y todas las agrupaciones que estamos luchando por los derechos humanos, siempre nos preocupamos por el respeto a la vida y el respeto a los derechos de las personas y esto me parece una vulnerabilidad y un ataque tremendo con amenazas, es una amenaza incluso a todo el colectivo, a todas las personas que representamos la lucha por los derechos humanos. Yo creo que el principal hostigador de todo esto, desde la campaña presidencial hasta los últimos comentarios tienen que ver con esta libertad que pregonan que tiene que ver con la libertad de expresar la brutalidad, o sea, estamos hablando de violar a una compañera y escribirle hasta que iba la libertad carajo en sus paredes y le confesaron que les pagaban para que hagan esto, o sea, encima hay toda una estructura, tenemos que pensar que hay toda una estructura que está financiando este tipo de acciones violentas. Nosotros ya nos venimos acostumbrando al odio en las redes, la cantidad de mensajes agrediéndonos permanentemente a nosotros, a las madres, es una cuestión de una violencia impensable, digamos. ¿Cómo no va a ser responsable el Estado Nacional si el propio presidente agrede a cualquier persona que no piense o que no lo adule, que no piense como él? Si desde ahí para abajo cualquier ciudadano a pie se va a creer con el derecho de esto, de matar, de violar, o sea, me parece que esto está siendo un síntoma de una sociedad que está completamente enferma. Y en la previa de un 24 de marzo, con todo lo que se viene hablando de esto, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a pasar algo para el 24 de marzo, jamás nos imaginábamos esto. De hecho, dentro de la agrupación decíamos, bueno, a ver con qué nos van a sorprender ahora, digamos, qué tipo de agresión, nunca nos imaginamos que pasara esto. La verdad que estamos consternados en ese sentido. Y más firme que nunca la lucha, sabiendo que no es por acá, no es por acá la libertad, no tiene que avalar la libertad de la brutalidad y del odio y de la maldad, ¿no? Tenemos que estar libres y respetarnos entre todos. Por eso convocamos a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañen, que no avalen, que el silencio y la tibieza en estos momentos avalan y apoyan este tipo de cosas. Estamos hablando de una época, como vos decías, Martín, una época muy oscura. Yo soy hija de desaparecidos, nacida en cautiverio y he sido un bebé recién nacido, torturado por estas bestias. Entonces, no quiero que vuelva a pasar esto en mi país.